Big Data de la Semana, con Carlos Paez. Carlos, buen viernes, bienvenido, ¿cómo estás? Saludos. Hola Carmen, ¿cómo te va? Buenos días. Carmen, el día de hoy quiero tratar contigo la evolución del comercio y de la venta a detalle. Cómo está cambiando a raíz de esta revolución tecnológica de los últimos años. Y le envía a la producción una serie de láminas para contarte la historia. En la primera imagen, Carmen, pues vemos cómo el comercio es una actividad que le dio sentido a la civilización después de la edad de piedra. Y que ha ido evolucionando a través del tiempo hasta llegar a lo que hoy conocemos como su última etapa, que es el Big Data. Y esta nueva revolución en el mundo de lo que en el mundo anglosajón conocen como el retail. Y la cantidad de gente que es empleada y que trabaja en distribuir distintos productos a los consumidores masivos. Avanzamos en la presentación, por favor. Y Carmen, decir que el comercio es una actividad de toda la vida. Aquí vemos a los egipcios grabando actividades comerciales. Una caravana de camellos en el Sahara, llevando mercancías de un lado a otro. En la parte izquierda inferior, un tianguis a la mexicana. Y en la parte de abajo es una especie de mercadillo en alguna zona de los países árabes. De manera que comprar y vender ha sido una actividad que le ha dado profundo sentido a la civilización. Avanzamos en la presentación y pues esto empezó a generar, luego de los fenicios, Carmen, pues una nueva logística y una nueva manera y una revolución en aquel momento para llevar mercancías por todo el Mediterráneo. Avanzamos en la lámina y vemos cómo tenían toda una red de distribución a través del Mediterráneo y cómo fueron creando, en la imagen de la derecha, fortalezas para proteger los productos, puertos, para tener las embarcaciones listas para cargar y descargar mercancías. Y cómo esto en aquel momento era una revolución tan o más brutal que la tecnológica que vivimos en estos días. Pasamos a la siguiente imagen y este, digamos, es el último de los grandes cambios que ocurrió en los primeros 20 años del siglo XX, Carmen, cuando pasamos de la tradicional tienda de almacén en la que había una persona en el mostrador despachando productos. Y esta revolución de las cajas registradoras que hacen que la gente pueda acceder a la mercancía directamente, tocarla, elegirla, etcétera, y pasar al último a pagar. Esta fue una inmensa revolución que cambió la venta a detalle definitivamente y ha habido objetos que se convirtieron también en objetos tecnológicos como el carrito del supermercado que cambió definitivamente la manera de consumir y que hoy Amazon, el gran monstruo del comercio electrónico, retoma este carrito de la compra para mostrarle al público de qué se trata su negocio. Pasamos de imagen, por favor. Y esto es lo que ha producido el supermercado, Carmen, este tipo de experiencias de compra que tiene que ver con tiendas en donde se encuentra de todo, en donde la gente elige, pasa a pagar, y que ha empezado a producir ciertas incomodidades y esta fotografía pues es al nivel de frenesí que llegamos como consumidores cuando salen productos de alta tecnología y donde la gente pasa noches enteras esperando ser los primeros en comprar un nuevo producto, una nueva tecnología. tecnología. Pasamos de imagen, por favor. Y aquí vemos, la pregunta es, con estos cambios en el comercio que se prevén, qué pasará con el centro comercial como lo conocemos, estos grandes conglomerados de tiendas de almacenes, de tiendas de ropa, y de transferencia de mercancía y de comercio de mercancía en locales que pagan rentas, que tienen empleados, que pagan electricidad, aire acondicionado, un aparador decente, etcétera. Pasamos de lámina y vemos cómo este modelo ya tiene ejemplos de fracaso, ya ahí por todo el orbe, en todo el mundo occidental, hay centros comerciales que empiezan a vaciarse, y pongo este graffiti para ver cómo pelean entre el viejo carrito de súper con la computadora como objeto de compra. Avanzamos en la presentación. Y aquí una noticia que apareció en el diario El País hace unos días y explica cómo Amazon empieza a abrir grandes centros logísticos de distribución, Carmen, en donde tú pides tu supermercado o pides productos por internet y ellos tienen grandes hubs o centros logísticos en donde una persona va haciendo tu pedido, lo embala, lo envía a una paquetería, pasamos de lámina, nos damos cuenta para que veas cómo son los nuevos supermercados, serán grandes centros de distribución logística en donde se prepararán paquetes y se enviarán a casa. Pasamos para que veas cómo es la nueva experiencia de compra. Ahora es un dron cargando paquetes y llevando bienes y productos a empresas y casas. Y cómo la experiencia de compra ha variado gracias a la tecnología. Avanzamos en la presentación. Y hoy la experiencia de compra es recibir cajas, recibir el producto uno o dos días después, sin haber tenido que salir. Avanzamos. Y cómo quienes se encargan de esto empiezan a darle cada vez más sentido al momento de recibir la mercancía. Pues estamos en un momento en el que el comercio cambia, estamos en un verdadero cambio de era, Carmen, y todo el mundo, digamos, está inventando nuevas maneras de comprar. Avanzamos en la presentación. Y aquí vemos cómo se opone la tienda tradicional contra el comercio en internet y la experiencia de compra, de salir, digamos, o a exhibirte o a divertirte comprando. Se cambia por la simpleza de elegir marcas, elegir tallas, colores, etcétera, a través de una computadora. Avanzamos, por favor, en la presentación. Y aquí está cómo han caído de 1950 a 2012, Carmen, la cantidad de tiendas de venta al detalle o de supermercados. Cómo llegamos hasta casi 600 mil en el año 1950 y hoy estamos abajo de los 300 mil. Y la tendencia en los últimos cinco años ha sido también a la baja. De manera que el panorama y la estética de la compra cambian. Avanzamos en la presentación. Y nos damos cuenta cómo empiezan ya las tiendas, la venta a través de tiendas de departamento, tiendas de ladrillo, empiezan a caer y cómo las ventas vía comercio electrónico crecen asintóticamente. Cómo las curvas se encontraron en 2011, esto es Estados Unidos, y cómo hoy, pues ya sin duda, el comercio electrónico vende al comercio en tiendas. Pasamos de la imagen y estas son otra curva que muestra, por un lado, en la gráfica de la izquierda, cómo las ventas en tiendas departamentales se mantiene con la línea negra, pero el crecimiento exponencial de las ventas de Amazon han sido brutales. Y el forecast nos dice que pueden llegar en el año 2020 a 370 billones de dólares las compras por comercio electrónico. Quiere decir, pues que esta revolución es imparable. Avanzamos en la presentación y nos damos cuenta cómo el artefacto predilecto de la gente para comprar es el teléfono celular. Y aquí surgen muchas preguntas respecto a los países más pobres o más ricos, pero falta decir, Carmen, que en México ya hay más de 80 millones de teléfonos inteligentes. Se han convertido en esta extensión del cuerpo que nos conecta con Internet y con un mundo virtual que nos permite hacer compras. Cada vez el teléfono celular va a ser un instrumento más importante en la vida, en los hábitos de consumo y de comportamiento del ser humano. Pasamos de imagen, por favor. Y aquí viene cómo han caído las acciones, Carmen, entre 2006 y 2016 de diversos vendedores de detalle. Y aparecen marcas como Sears, que muestran una caída de 96%. Hace un par de meses Sears anunció que en Estados Unidos cierran 43 de sus tiendas para pasar a comercio electrónico. Y luego aparecen otras marcas que cayeron el 86, el 33, el 64%, etc. Pero en el último renglón vemos cómo Amazon es el único que ha tenido un crecimiento en este periodo de 1934%. Esto nos va mostrando el camino del futuro del comercio. Avanzamos en la presentación. Y estos son de comercio electrónico. Están los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Alemania. Están los países normales, Japón. Pero vemos cómo también economías emergentes como Rusia, China o Brasil ya empiezan a contar en esto. De manera que no estamos hablando de que el comercio es directamente proporcional a la riqueza de un país. Todos vamos hacia allá poco a poco. Avanzamos en la imagen, por favor. Y los centros comerciales, Carmen, parece que van a tener que revocacionarse. Ya las tiendas que venden ropa te darán la opción de comprar vía comercio electrónico. Y el nuevo centro comercial serán centros mucho más experienciales, donde puede haber albercas o boleramas. Los cines permanecerán por la experiencia de ir a una sala a verlo. O los conglomerados especializados como pequeños centros comerciales, solo de restaurantes y solo de entretenimiento. El panorama de las tiendas va a cambiar drásticamente y van a pasar de ser, Carmen, centros de consumo a ser centros de convivencia y de entretenimiento. Avanzamos en la imagen. Y vemos cómo hace cinco semanas, Carmen, durante unas horas, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, fue el hombre más rico del mundo. Y en pocas semanas o en pocos meses lo será, sin duda. Avanzamos en la imagen para ver cómo el gobierno de los Estados Unidos, Donald Trump, esta semana, ataca a Amazon por destruir empleos. Esto, sin duda, va a ocurrir como ocurrió con los americanos cuando las fábricas armadoras de automóviles salieron de la zona de Detroit, etc. ¿Cómo se perdieron esa cantidad de empleos? Y evidentemente, Trump tiene razón, van a perderse estos empleos. Pero tenemos que pensar cuáles son los nuevos empleos, cuáles son aquellos sectores en donde hay una inmensa cantidad de oportunidades, energías limpias, alta tecnología y cómo los países desarrollados tienen que empezar a pensar en cómo van a migrar este trabajo que perderá la venta en directo y qué opciones de trabajo habrá que darle a esta población. Y abajo está una nota del Guardian de Inglaterra en la que muestra cómo, después de las declaraciones de Donald Trump, el valor de Amazon cayó 5 billones de dólares gracias a un tuit del señor Trump. Pasamos de lámina, por favor. Y aquí hablamos de los hombres más ricos del mundo. Bill Gates, un hombre que nos proporcionó Windows, básicamente esta plataforma para poder hablar con las computadoras y para poder conducirnos en Internet con mayor facilidad, es uno de ellos. Mark Zuckerberg, que inventó la primera red social que es Facebook y que su riqueza tiene que ver con esta nueva manera de comunicarse entre personas. Warren Buffet, en el centro, que es el dueño de Coca-Cola y American Express, entre otras. Amancio Ortega, un hombre que ha crecido su fortuna gracias a un bien de utilidad necesaria y permanente, que es ropa casual. Pero Jeff Bezos, Carmen, estamos hablando de estos ricos a la antigua. Vamos a volver a la riqueza porque Jeff Bezos lleva desde el año 2000 concentrado en el comercio electrónico. Y los futurologos piensan que Jeff Bezos va a ser, sin duda, una riqueza que va a cambiar los paradigmas del ser rico. Jeff Bezos está atacando el espíritu del comercio, este factor civilizatorio que ha existido desde hace miles de años. Y él lo está capitalizando a través de Amazon y lleva una ventaja de 8 o 10 años sobre sus competidores. Estamos hablando de fortunas de distintos orígenes, pero el comercio no va a terminar. No sé si Windows, no sé si Facebook, no sé si Coca-Cola van a perdurar, pero el comercio de bienes y productos sin duda permanecerá. Y en la última lámina, Carmen, vemos cómo son este tipo de trabajos los que ofrece el comercio en detalle, cajeros, personas que acomodan anaqueles, que limpian productos, que empaquetan, que revisan la frescura de los perecederos, etc. Y no se trata de decir que son trabajos despreciables, Carmen, pero son trabajos que retan poco a la mente humana y que es natural que la tecnología tienda a eliminar este tipo de operaciones, pues que no contribuyen a hacer seres humanos más ilustrados y con trabajos retadores, etc. La buena noticia es que hay un amplio espectro de la economía que espera mano de obra, mente de obra. No podemos suponernos como el señor Trump al cambio del comercio hacia lo electrónico. Es como tratar de parar la rueda y pedirle a la gente que vuelva a cargar las cosas. Estamos ante un cambio tecnológico que sin duda va a ser definitivo, Carmen, y en el cual aprender a comprender a tus consumidores vía Big Data y aprender a montar tu plataforma de oferta de productos, servicios a través del comercio electrónico es el camino. Oponerse a ello me parece una necesidad y me parece también importante, pues, cómo va la revolución tecnológica marcando cambios comportamentales y sociológicos profundos. Carmen, esta es mi colaboración del día de hoy. Interesantísimo lo que nos dices, Carlos Páez. Un fuerte abrazo. Gracias, como siempre, por estar aquí. Buenísimo lo que nos cuentas. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, Carmen. Buen fin de semana a ti y a tu audiencia. Gracias, gracias y buenos días. Bueno, pues, vamos con...